¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo con el... IndieBeasball ¿Lo he pronunciado bien, ¿verdad? Creo que sí Soy el Fangor, dueño del canal y aquí estoy para jugar con... estos jueguitos No sé, también tengo que mejorar mis presentaciones Somos Ashna Nos han matado al padre Nos han quemado el pueblo y nuestra madre murió antes de que empezara el juego He estado editando el primero y he visto que efectivamente la señora que en el vídeo anterior llevaba una coleta y poca armadura y un escudo llevaba este H Así que creo que podemos confirmar que la señora del flashback es la madre de Ashna ¡Un misterio menos! Dos misterios más Vale, me voy a acercar y voy a ver cómo reacciona Ashna a esto Porque hasta ahora todo el mundo ha sido humanoide menos los enemigos Yo me iba a acercar a pie ¿Por qué está Boo aquí en este juego? La versión femenina de Boo Creo que en Dragon Ball Super había una versión femenina de Boo pero no voy tan al día Jovencita Percibo una curiosa energía en tu interior ¿Esto gracias? No es un cumplido Ashna Podría serlo Mi intención no es ni halagar ni ofender sino tan solo establecer un hecho verídico Aunque observar las ringsels ha sido el trabajo de toda mi vida nunca había visto una que reaccionaste de esta manera ¿Las qué? ¿Ringset? ¿Te refieres a esa piedra brillante? ¡Qué piedra brillante! ¡Wow! Estaba tan flipando con la señora rosa y el señor azul que ni me había fijado en la piedra que flotaba ¿Ringset? ¿Te refieres a esa piedra brillante? Creo que usted ha ido a la opinión En efecto aparecieron por primera vez en el mundo hace 16 años 16 años es un número curioso de años para hacer referencia hace 16 años Un grupo de héroes salvó al mundo de una caracola de piedra gigante o algo Y asumo que Ashna tiene 16 años Sería bastante bastante lo normal Las he estudiado sin cesar desde entonces junto con mi inseparable Manny Pero, o sea la investigación de estas piedras es el trabajo de tu vida ¿Cuántos años tienes? ¿Ratna? Hola Entonces ¿Estáis juntos? Esto Ashna lo preguntas en el sentido Bueno, da igual Yo soy un monje y ella es monja Entonces No Ah, perdón No Ah, ¿Y estudiáis estas rocas? Ah, ¿Y estudiáis estas rocas? Las ringsels Sí Sus misterios aún no nos han sido revelados pero es evidente que esta te está llamando Creo que deberías llevártela Seguro que te hace más fuerte Cómetela Cómetela Ashna Quiero que te la comas ¿Comérmela? Pero si es una piedra Pero te hará más fuerte Hazlo Ashna No seas tonta ¿Tengo que comérmela? Que sí No hace falta consumir las ringsels Y tasear Si no me equivoco Su poder llenará El recipiente de tu alma Ah Eso es fácil Ashna ¿Qué? Pues sí que era fácil, sí ¿Cuál es el recipiente de mi alma? Señora, ¿el recipiente de su alma es esa jarra que lleva en la cabeza? ¡Guau! Oye Me siento Muy bien Tal y como sospechaba La ringsel ha desbloqueado Un poder que yacía dormido En tu interior Y te ayuda a canalizar El idi Que almacenas durante los combates Mándelo que es señora Cuantas más ringsels consigas Mayor será tu capacidad de combate A eso me apunto ¿Qué hay que hacer? Las ringsels fueron desperdigadas Por todo el mundo hace 16 años Si logras encontrar Una cantidad suficiente de ellas Podré armonizarlas Con tus energías de ataque Para aumentar tu fuerza Por su parte Mania ha estudiado Sus capacidades defensivas Así que ya sabes Con quién hablar Si te interesan esas cosas La capacidad defensiva Pero no la haré Hasta que estés preparada En estos momentos No lo estás En efecto El camino no será sencillo Cuanto más poderosa te vuelvas Más ringsels necesitarás Tengo que hacerme más fuerte Haré lo que sea necesario Con tu fuerza actual Creo que podré aumentar De nuevo tus capacidades de ataque Si me traes Cinco ringsels más Genial Tampoco son tantas Qué curioso Percibo como si tuvieses Un reino en tu interior Estás llena de misterios Si nos aceptas en él Viajaremos contigo De este modo Podremos investigar mejor El secreto de las ringsels Y así no tenemos que andar Entrad Entrad Encontraré más ringsels De las que podréis manejar Lo estoy deseando Yo también Dos personas más A la saca Aquí empieza a haber Demasiada gente Ashna A ver si dejas de absorber A la gente Eres un monstruo Eres un nada Soy una persona normal Monstruo Es que me cae muy bien Draftmi Vamos a ver Cómo está esto ¿Tú tienes algo más Que decir? Me das igual Callate ¿Dónde están? Uh Van apareciendo Y las nuevas Qué guay Aún no tienes Poder suficiente Para recibir Para recibir Más enseñanzas Vuelve Cuando seas más fuerte ¿Volver? ¿Pero si vives En mi cerebro? No sé Pero si te hago Si me estuvieses Gorronegando Vuelve Cuando seas más fuerte ¿Vale? Tiene una bola En el pecho Con venas Y luego Señor Creo que la acupuntura No funciona Con Pinchos de fundí A ver ¿Qué me dice esto? Podría aumentar tu fuerza Cuando tengas Cinco rinxels Aún no tienes Suficientes Pues vale Tengo uno ¿No en principio? Yo me cago yo Disponible cero Total encontrado Uno Creo que ya me lo ha Me lo ha usado Uh Ahora Tengo dos puntos De acción ¿Qué significa eso Exactamente? Durante un salto Mantén pulsado X Para agarrarte Una pared Mientras estás agarrado A la pared Suelta X Para saltar Y asignar Para allá Ah pero ¿Solo en los bordes? O En cualquier punto De la pared Volkerro Te destruiré Ah Tengo los ataques Tengo los ataques Y destruiré Y destrucción 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 Uy Y Voy a hacer El ataque especial De Aisna Ah Que me han quitado Pues Ah Y Uh 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 Pelo blanco Vale Pelo blanco Ojos rojos Pelo blanco Como el padre Cuando hizo el ataque Del bazooka Vale 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 Interesante Y el ataque especial De Erradni Es curar ¿Has hecho el ataque especial Del capullo? Creo que no Siguiente vamos a probar Es esto No te sabría decir Hey No nos des esos sustos En fin Lamento haberte asustado Es que nunca había visto No hay de concentrarse tanto Mientras miraba un montón de hierba No es hierba Es la Caenferiagalanga Una famosa hierba Medicinal de la nargen de Ashwat No sé cómo Poner voz a niños O Eso creo al menos El problema es que también Podría ser el follaje De Wukabanda Una criatura monstruosa Las hojas son prácticamente iguales Difíciles de distinguir Hasta por un ojo botánico Tan entrenado como el mío Ah Vale Caenferiagalanga Como si supieses Que significa eso Puede que te resulte Más familiar Su nombre Como un Lirio resucitador Ah El Lirio resucitador En fin ¿Por qué no En fin ¿Por qué no Arrancas y lo descubres? Bueno Es que Honey y yo Somos sanadoras Lo de lucharnos Lo nuestro Por eso llevo tanto rato Analizando esta cosa Niña Llevas un bicho en la cabeza Oye Si es mucho lío Puedes dejármela a mí Seguro Que puedes protegernos Esa es su única virtud Sí Puede que no se puede diferenciar Un yerbajo de otro Pero eso de pegar las parijas A las que a bandas Lo tengo dominado Tera de esas yerbas Niña Tienes un bicho en la cabeza Que se llama Honey al parecer Bueno vale Probemos a la suerte A ver Gracias al cielo Es el libro resucitador Hay demasiadas emociones Para mi pobre corazón Se lo ha quedado Oh qué rollo Yo también me habré ilusionado Bueno No sé quién eres Pero es un placer conocerte Ah Me llamo Jinxeng Oye ¿Y a dónde vais? Pues estamos de aquí y para allá Donde nos lleve el viento Como buenas viajeras Que somos Tú no tenías un objetivo Que era Hacia el este Vamos hacia el este Oye Antes de que os vayáis ¿Podríais ayudarme? Os podréis llevar una gran recompensa ¿Necesitas ayuda para las mancayezas? Bueno Diré a los resucitadores Pero si Si me ayudáis a conseguir tres más Os daré una cosa muy guay Ashna Deberíamos irnos Lo haremos Ve preparando esa recompensa Vale Primero Nuestro objetivo Creía que era Vengar a nuestro padre Y a nuestra aldea Pero sinceramente A mí Si nos olvidamos De esa línea argumental Y nos dedicamos a ver el mundo Me parece Bien Bien En general Tengo a la No No tengo a la niña Crea Tendría a la niña De Tampoco es muy buena idea Llevar a una niña A combates Pero ha dicho que era curandera Igual me cura si tengo problemas Una piedra Bueno esto ya me Tarde o temprano Sabré abrir esto Piedra Piedra Zumba Bajar con cuidado Que no Es mi sombra Allá abajo Que guay No tengo muy claro Con qué luz Pero bueno Venga Bueno pues nos vamos ¿No? Y eso Venga a volar Au 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 Ay mierda Uf Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Ay se me ha muerto Ostras Ostras Que mal Pero como ha ido Como ha ido esto tan mal Por el Ostras Esto mal Todo mal Vale No Tengo que descubrir Que es eso del RB Porque no es la primera vez Que me salva la vida Mirada De mirar Mírale mal Mírale mal Razmin Equipo Mírale Mal Muy mal Creo que eran tres veces Así que Vale La mierda contigo Ha dicho algo Pero no le he oido bien Pixels 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 Pues había más de un bicho Ay que super mona Pues había más de un bicho En las ruinas Río Y Río A ver que por aquí A ver que por aquí Ja ja Un lirio Bien Has encontrado un lirio resucitador La botánica está chupada Ya solo faltan dos Que mal se me da Poner voces a los niños O las niñas No lo sé Por ahora Seremos neutrales Neutrales? Y Drasca Me ha golpeado Yo creía que me había golpeado Yo No No Mírale mal Mírale mal No Defensa Uy Es más de uno La madre Esta me puede curar Cúrame Ja 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 Más Más poder Más poder Defensa Y Ataque 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 Defensa Me estoy planteando Si no sería Mejo Uuuu Hostia A ver Vale Parece que esto es algo Que puede hacer Anja An Ash 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 puede resucitar a la gente Pero antes no ha caído Ay Yo no me acuerdo No Antes juraría que han caído Ha caído Ash Ash Y solo ha quedado No sé Pero me gustaría Poder controlar eso Sinceramente Eso parece que es El camino a seguir ¡Hemos encontrado dos lirios! ¿Lo supe nada más arrancarlo? Claro Porque he visto Claro Porque he visto que no era un cabal ¡Sí! En fin Vayamos a por otro Podría haberme saltado El lirio este ¿No? Si me lo salto ¿Qué pasa? ¿No? No termino la cuesta Y no consigo la La recompensa Que me mato Para allá Nada Guardar Vamos a seguir un ratito más Que si no la partida Nos quedará corta Empieza a haber mucha telaraña ¡Wow! Este enemigo está blindado Golpea para romper la defensa ¡No! Defensa Ralentizar No 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 Este Vale, creo que Ah El segundo ataque Hace más daño Creo Vale, o sea Tengo que intentar atacar Varias veces seguidas Vale, pues vamos a Vamos a Ralentizarle ¡No! ¡Otra vez! ¡No! 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 Tengo que esperarme más Porque si no ¡Ostras, macho! Si en algún momento Descubro la forma de Aumentarle la vida A la proverdad Y Que es que se me acabaremos ¡Mil! Defensa ¡Ay! Le doy demasiado pronto A la defensa Tengo que esperar Al momento justo Y no No me aclaro ¡No! ¡Epa! Una estatua como la otra Pero está rota Pregunta de quién era No creo que fuera Una estatua a mi madre Pero podría ser Y Arre Vale Ah, vale El pergamino es la cuesta Y yo dije En plan ¿Qué es eso? Esto O seguir avanzando Creo que es Vale Como vamos hacia abajo Esto probablemente Sea Un secreto ¡Ja, ja! ¡Eh! A este enemigo Solo se le puede hacer daño De un buen meneo Prueba lanzarlo Hacia arriba ¡Eh! Vale O sea Si le hago un ataque normal No le hago nada Pero si le hago hacia arriba ¡Sí! No Hacia arriba Ah, claro No le puedo mirar mal O igual Si le puedo mirar mal ¿Qué es eso? Ah Le puedo hacer esto Vamos a probar el ataque especial De este pavo ¡Uy! ¡Ruco! ¡Hoy va! ¡Dios! El Que no Que tengo que hacerlo En el momento justo Mira Ay, no Era Si me estoy Ay, Dios Me estoy equivocando Con todos los botones Todos Los botones No he pulsado bien Ni uno Ay, Dios Ay, Dios No 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 Me olvido de darle Para arriba ¿Y la mirada Le funcionaría? No Creo que la mirada Aunque no sea de daño Tampoco le afecta Así que X Venga X no Confiamos en ti ¡Ay, mía! ¡Qué mal! Todo Este combate Ha sido Súper ridículo Y aquí están De verdad Aquí tienes Tres manojos de hojas De esos lirios Regurgitadores Resucitadores Lo que sé El tema es que tengo La mercancía ¡Fantástico! ¿Sabíais que estas cosas Pueden curar el reuma? Y los dolores de cabeza Y la fiebre Y los parácteses intestinales Y pueden resucitar Sí, sí Mola mucho Pero ¿Dónde está esa recompensa? Que decías Oh, la recompensa Es nuestra amistad ¿Qué? Vamos allá Seremos tus amigas Viajaremos a lugares exóticos Como vosotros Y podréis protegernos Mientras nos convertimos En las mejores botánicas Del mundo Será maravilloso Ya tenemos suficientes Sabes todos en el grupo Gracias He mencionado Que si prepararon Cuentos y pacientes Podré curaros De vuestros épicos combates Eso es interesante Y nuestros combates Son bastante épicos Ashna No Estoy de acuerdo No necesitamos más carga Además No me gusta El aspecto de esta niña ¿A ti quién te ha preguntado Dar? Es más ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Eso digo yo Venga, vale Si Dar dice que no Yo digo que sí Venga Pequeños monstruitos ¡Viva! Las enérgicas Herbolistas Jinsei y Honi Están preparadas Para acompañarte Jinxeng Eso creo que es un tech Uuuu Ataque hacia arriba Curación Usa su potencia Para curar al grupo Potenciar curación Usa ataque Para potenciar La curación de Jinxeng Uy, ¿qué es eso? Usa ataque especial Para localizar objetos Más grandes Y luego lanzaselos A los amigos Con Ataque hacia abajo O ataque 2 No estoy muy seguro De que pueda Llegar a ataque 2 Ya ahora mismo Igual es algo Que se mejora Con Ah, espera Vamos a hablar Con Uy ¿Tú tienes algo Nuevo que decir? ¡Ah, ya! Vamos a atorarle algo Que sí, hombre Que sí Mujer, que sí Esto no estaba antes Creo Está arriba Uf, que son ganas ¿No? Arriba 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 Este llegó Este llegó Una biblioteca ¿Ajna ha leído algún libro En su vida? Bueno, es así Un poco No sé Vaya Bueno, porque he visto En la otra imagen Que Johnny puede ir En la maleta Porque a mí me preocuparía Un poco Que fuera una sola criatura Y que la cree Yo no descarto Que Johnny Este poseyendo Mentalmente A Jinseng A Jinseng A mí lo que digan Que no les gusta El aspecto Y que les haya Llamado Monstruitos No sé yo Si fiarme De Agarrio Guardar Estamos avanzando Bastante bien Así que vamos a avanzar Un poquito más Aquí abajo No hay nada ¿Qué hay? ¿Esto es avanzar? ¿Puedo? Si me parece ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Epa! ¡Secretitos a mí! ¡Ja, ja! ¡Piedra! Tengo dos piedras ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! No he calculado bien No he calculado nada bien ¡Arriba! A ver si puedo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Arriba! ¡No! ¡Y arriba! Parece que Ah Parece que Necesitaré otra ¿Pues de qué color es? ¿Dónde estoy? Hacia arriba No me lo está marcando Ah, igual es Porque vienes desde arriba Creo Ah, igual esto es para volver Dentro de la Mazmuro Bueno, ahí va No vamos a hacer ¡Ah! ¡Chucky! Hasta que consigamos Más habilidades O tendré que volver Hasta aquí Igual luego Podemos teleportarnos Usando las Las campanas ¿Hacia arriba es camino? ¿O es secreto? Parece que es camino Pero no Hay algo ¡Uy! ¡Au! Vamos a Prueba el que hace Esta Tengo un coco Compadre Comprame un coco A ver Eh Quiero que ir hacia abajo ¡Toma! ¡Zasca en la cara! ¡Uepa! Hacia arriba Hacia arriba ¡Tú Aumenta! ¡Tú Ataca! ¡Ay! No, claro Hacia arriba es curar Vale, pues Esta chica no va a poder hacer mucho En este combate Salvo curar A ver ¡Defensa! Ahí está Cura Vamos a probar El... No Probar el ataque especial Ya los hemos hecho todos Pues vamos a hacer daño ¡A la mierda! ¡Venga, ala! ¡Y venga, tú remata! Si la coña está en que yo ya tengo todos los lirios Porque me ha acercado como loco A por ello Bueno, experiencia está bien Pues algo me estaba preguntando Si no consigo los lirios No termino la quest Y no consigo a Ginseng y Fani Parece bastante curioso Y me da bastante miedo La idea de irme perdiendo No NPCs Porque no son NPCs Pero la idea de no conseguir A todos los personajes Me da un poco de... ¡Ah! Siempre Siempre me pilla este cabrón Mejora esto Mejora esto Tú resucita Y cura también Vale, eso es interesante Au Mira, quería hacer... Cura Cura No he curado No he curado No he curado Tú ataca Tú ataca Tú ataca Y... Nadie tiene nada Tú Ataaca El Hensa Tú me fora Tú me fora Tú me fuera Tú cura Tú ataca Tú ataca Con ataque especial Tú ataca comercial , ¡Ah! Tú lo ralentizas ¿No?! ¡Sí, frasca! Por favor que alguien me dé Otro DPS Porque lo quiero cambiar No me gusta dar ¡Uy! Han mejorado los corazones 6, 6 y 23 Parece que dar me está cogiendo cariño por algún motivo Es simplemente por usarlos Solo usándolos Ya consigo que me cojan cariño No, no parece Ijalá había algún secreto ¡Jop! 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 ¡Ay! ¡Ay! Creo que Igual acabo de cabrear a una araña ¿Qué es por aquí? Venga, arriba ¡Jaja! Tres piedras Tres piedras Esto suena... Ah, mira Esto suena a araña gigante Ay, coño, si son arrocitos de esos corriendo Esta tal araña me recuerda a algo que he descubrido durante mis investigaciones Algo que los habitantes del bosque llaman el señor de las bestias Pin... Pinda algo ¿Te refieres a Pindallar? El señor de las bestias que se alimenta de viajeros y usa trazos de cuerpos humanos para construir su cuerpo Mi madre... Mi padre me hablaba de esa cosa Sí, ese mismo Yo diría que es a lo que nos enfrentamos Pindallar, el coleccionista de exterminidades humanas Pero yo soy humana Yo no estoy tan seguro de eso Quiero pasar por aquí ¿Qué no puede pasar por aquí? ¿Qué? ¿Qué? Estos colores, no tengo muy claro qué simbolizan Hay un ancho ahí abajo A mí me gusta ese cucún Ese capullo que hay ahí arriba No el insulto Hay muchas estatuas de estas Se parecen bastante a los monstruos, creo No puedo destruir la telaraña ¡Tayos! Esta telaraña es tan grosa que no se puede cortar Y está demasiado humedad para quemarla Y está demasiado pegajoso para tocarla Entonces, ¿cómo vamos a salir de aquí? Pues probablemente pegándonos con una araña ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ataca traición! ¡Ah! ¡Me va a quitar trozos del cuerpo! ¡Ay! ¡Qué monada! Hola, mini Betala Fíjate que patitas tan asquerosas Este es el bicho del que hablabas antes ¡Mini Betala! Sí, les encanta comer cosas Pues que no nos coma, gracias ¡Conservemos nuestros culpers! ¡Gnosco más ramis! ¡Conservemos nuestros culpers! Sí, vale Puede que sea aún más mono si le prendemos fuego Espera, espera, espera RB para concentrarte en hacer la situación Ah, es una pausa Me estoy fijando que lleva una ballesta en la espalda Espera, esto es una pausa del juego Simplemente lo hace ir más lento Me voy a curar Me voy a curar No sé si me voy a curar Tú ve haciendo tus mierdas Tú ataca Tú mejora las pociones No sé si puedo mejorar las pociones muchas veces o qué ¡Ay! No había visto que me he ido a atacar ¡Ay! ¡Cura! ¡No! ¡Uh! Sé que mejora la curación Sí Eh, no, tú Vale ¡Uf! Madre mía ¡Cuánta vida tiene el puñeter ese! Voy a volverme a curar ¡Au! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Uy! Eh, ¿qué está pasando? Espera, tú Ralentízale Tú hazte más piedra de esta Tú pega Tú mejora tu poción Y cura Enténme claro si Ay, tengo que ir con los dos, claro A ver Cura 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 Ah, porque no la ha mejorado Así que no está haciendo apenas nada Es difícil defender con los dos botones, sinceramente ¡Uy! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Toma! Mantengo concentrado para concentrarme Y... Tú Vale, tú Ataca, ataca Y tú Cura Tú Mejora la poción Y... Cura Tú Ataca y punto Ah, eso Eres un poco sosa, sinceramente Ay, tendría que haberle ralentizado ¡Uuuh! Descensa Uno y cura Uno y cura Ay, he perdido las piedras Madre mía Estamos... ¡Ah! Y... uno Y... cura Tú... ¡Uuuh! Defensa ¡Ataque! ¡Ataque! Uno más Tú haz piedras Defensa Defensa ¡Ataque y cura! ¡Ataque y cura! Y... tu cura ¡Uuuh! Y... ralentiz Y tú Ataca con tu piedra Y... hazte una nueva Uy, he conseguido De alguna forma Bloquear a los dos Por el amor de Dios Tengo que aumentarte la velocidad Como sea Vamos a... ¡Uy! Me he equivocado Ay, he perdido Venga Tú, que estás OP Demóstrualo Y... ¡Rosco! Ah, pues no Tan OP Ha sido un poco decepcionante Eso ¿No? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es nuevo! ¡Esto es nuevo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Y... Trasca! Estamos bien de vida Yo creo que Con una curación de esta A ver Tú haz esto Tú mírale mal dos veces Tú ataca Tú haz uno de estos Mírale mal una tercera vez Venga, vamos a ver ¡H bzw! ¡Aaah! ¡Veneno del cielo! ¡Lluvia ácida! ¡El cambio climático! ¡Socorro! Pues te vas a comer todos los ataques a saco Ya me da igual Vaya, lo hemos logrado Ya no comerás más cuerpos, señor de las bestias Me sigue pareciendo a la manada Gracias a todos por vuestra ayuda Formamos un gran equipo Todos menos dar De no ser por mí, ya estarías muertas Y tú estarías muerto si supiese cómo sacarte mi cabeza En fin, podemos seguir adelante No quiero cruzarme con más de esas cosas Pero no he conseguido El poder de hacer nada aquí, ¿no? No, pues nada Nos vamos Vamos a esto 6, 6, 23 Bueno, seguimos igual A ver, que brillo con... Cuando hago el fush, brillo por algún motivo Me preocupaba estar envenenada, valgo Anda, fíjate Un campo lleno de lirios refugitadores Vaya, llevaban aquí todo el tiempo Tendría que haber mirado aquí antes Si lo hubieses hecho, te habría engullido un pindallar Tienes razón ¿Existe la posibilidad de que si no coges los lirios este combate lo hagas sin jinseng? Pero entonces llegas aquí y la coges automáticamente Esta idea me gusta bastante más Lo de que los... Los personajes puedan No ayudar, pero no les pierdes O sea, tarde o temprano están en tu equipo Pero durante un rato puede no estarlo Esa idea me gusta Lo iremos viendo qué tal más adelante Creo que podemos dejarlo aquí Hemos salido de la ruina Nos hemos cargado un mini velatado Como fuera que lo llama Razni Mini Lo ha llamado un mini Puede haber más grandes Me estoy flipando el bicho este Que ya no me acuerdo cómo se llama Porque lo dicen al principio y no vuelvo a hablar con él Que te vas siguiendo y no hace nada Que tiene bolsillitos Igual puedes guardar las llaves de casa o algo Es mono, pero parece más un peluche que un animal Bueno, vamos a dejar aquí el vídeo Que... Tenemos varios personajes Hemos salido de las ruinas Y empezamos nuestra aventura Creo que seguimos en el tutorial Pero bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Nos vemos Me gustaría tener algo para despedirme Pero por ahora solo tengo un H Y no tengo un movimiento especial Pero... ¡Hasta la vista!